El hombre no ha podido superar esta carrera Pero, ¿podrá superarla? Bueno, a ver, estamos acá A ver, vamos a ver qué pasa No, 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 no Voy décimo, es increíble, ¿no? Creo que voy décimo ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Aquí cabo en la puta! ¡No! ¡Bien! ¿Vieron? Eso es lo que pasa ¡Surprise, motherfucker! Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí con un nuevo video más para el canal Y bueno, hoy vamos a hacer un autorreto llamado Superar Eventos de Temporada en solo 14 minutos Bueno, un todo neto que yo pide Vamos a empezar con esto Vamos a elegir el menor lío No sé qué me son ustedes, pero es un lindo auto No sé qué me son ustedes, pero es un lindo auto Porque hay autos de todo tipo Bueno, hay un LSXLM Rescar del 91 Hasta un Forescore O sea, piensen bien, ¿no? Si... ¿Qué pasa y qué no en el circuito? Vamos a iniciar, a ver Bastante bien chicos, ¿eh? Bastante bien ¿Veis? La... La cinemática No entiendo por qué hay cinemática Muy larga La cinemática de este circuito Matterhome es un circuito nuevo Que sacaron en Gran Turismo Saber En serio Y bueno No quiero decir que Matterhome va a ser un nuevo Como va a decir un buen circuito Si vamos a ver Este circuito, por así decirlo Es un circuito de una gran curva Donde tiene una meta bastante larga Y no lo sé si va a llegar a los pasos Y bueno Aunque no, por lo decir mucho Pasamos con el Focus en el Autopasado Se lo va a ver Bueno Vamos Vamos Dos Yo digo que la verdad El circuito De bastante fácil Hay que tener cuidado con las curvas Porque si se lleva a algún tipo de problema La cosa es que hay O sea Recuerden que este circuito tiene un circuito Bien Tiene un circuito Tiene un circuito Tiene un circuito Que es un circuito Que es un circuito Que es un circuito Espero que les haya gustado El T-K-Line Que lo esperó el PS Esa índole Bueno Esa índole Esa índole Siempre Esa índole Esa índole T-K-Line Esa índole Esa índole Esa índole Por ejemplo El hombre Tiene que superar Tiene que ser Bueno La erita Yo Por ejemplo Me chocaba Cuando la usuario impresa La dos mujeres La erita no era lo mismo Ya que Si no se me huelga O sea Lo hicimos acá Voy a grabar Otro Acá parte Un nuevo video Pero Después de Poder grabar Este video Este video Lo grabé Hace un día Más o menos Y digo que Bueno No vamos a decir Que es bien Lo que es 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 Acaba pasando Un poco rápido Lo que es Lo bueno que hay es 20 y medio Pero ganamos bastante O sea Nos vamos a ganar hasta 3 millones Lo que es Lo que es No voy a grabar Ahora tengo 4 millones Mira Mira Recuerda Si pone la cámara De hecho O es O es O la mano del auto completo O sea en el punto a veces, por ejemplo, un auto está en fuera, no, o sea, el tremendo, venga tirando de manual, por ejemplo, bueno, me va dejando con el Loftex 27, por ejemplo, el volante es muy complicado para cruzar y tener que ser muy difícil, y va a estar siendo bastante pollo, es concentrado, exacto del tipo de volante, así decirlo, este tipo de volante, la verdad es que quedaba bastante bien, acá está manual, pero bueno, acá está el canal no se ha comprado, por ejemplo, es la automática, bueno, la GTA Academia, y vamos a hablarle tocando en el video, que la GTA Academia, ahora en 5 de mayo, van a sacar el modo, bueno, un poco, con esto, yo voy a, bueno, conocer, me voy a hablarlo en el canal, y lo subo para que vengan los videos, ¿eh? Al lado de otra cosa, vamos a decir, bueno, no, 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 simplemente con la respuesta, me va ok, con el auto rép above hito, y voy a hablar encima de Bueno, no se sabe que no es muy bien, va a haber nuevos juegos y nada, no se sabe. Creo que por el momento, en el momento próximo, vamos a estar bien, o sea. Van a haber más discos, nuevos, que van a ver nuevo de historia, van a ver... ...un tipo de... un 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 tipo de... ¿Vale? Luego vamos a ver... Yo digo que Gran Turismo 4, que va a ser duro... Vamos a ver... claro, ahora mismo, porque no solo... No hay una otra vez... ... que va a haber... un tipo de... 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 ... que se va... ... pero acá, que se va a durar menos de 14 minutos... ... pero vamos a ver... ... vamos... así que... les digo que no se quema los primeros capítulos... Este... este capítulo, por ejemplo... ... episodio... ... que se va... ...o... ... el episodio de otro reto... ... que es el mes que viene, o cuando se va a... ... o cuando se va a nuevo preparar... ... es el otro auto-reto... ... con los dos... en el segundo punto de temporada, al frío San Domenico de la Tierra son 15 por 15, es importante creo que es muy fácil que me edita su tercer puesto y los otros dos acá tengo que hacer camino lo tengo que hacer acá porque es muy bueno porque ustedes siempre usan un romántico este auto lo hace plenamente porque este auto va a ser un mejor yo también he intentado con el trailer que se joda y se intentan ser puestos lo dibujo en el tubo siempre como manejar el auto por ejemplo el Prime que se es probablemente en caja en caja automático, eléctrico y... no pasa nada, no pasa nada lo hace? si igualmente si no tengo que ser puestos pero en esta curva, bueno, lo que tomar siempre es el redujo el grupo sirve para poder recibir la ilusión de mi ¿ves? no, la verdad que... no, 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 no mi primer puesto está en el primer puesto no digo que el primer punto está en el segundo así decirlo, está, no lo digo no digo la verdad que acá está igual no no, 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 no Vamos otra vez, perdón, ahí hubo un problema de una respiradora, perdón, si se puso un momento, no dio el video, pero igualmente le vamos a bajar un poco. Bueno, salimos primero, ahí está, primer evento de temporada superado en 8 minutos 12 segundos, nada más, eh. Vamos a hacer dos eventos de temporada, vamos a ver qué pasa, ahora vamos a hacer un evento con derrape, un derrape que tengo acá en la lista de eventos de temporada, sacamos la repetición esta, y el premio que nos dan, yo tengo nivel 2 nomás de inicio de infección, nos dan 0,25, nada más de eso, por sacarlo, y listo. Volvemos al modo libre, vamos al menú. Esperemos que en próximo DLC saquen nuevos circuitos y nuevos autos, que los voy a ir demostrando, así que espero que no se pierdan los próximos capítulos. Bueno, vamos a hacer el evento, no sé cuál es el que tengo decidido hacer, vamos a hacer este, y vamos a elegir el, no sé cuál elegir, hay bastantes autos buenos, yo elegiría uno 4x4, o sea, los checklines de Pensoil, o otro auto, no sé cuál, estoy buscando uno bueno, no voy a ir tarde a elegir un poco, eh, fabricando, a ver, vamos a ir a Nissan, buscar el Spec Nur, acá, no, 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 nada, no, por, no, 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 no hubo requisitos, vamos a elegir el Pensoil GTR, si no me queda otro, eh, acá este posso yo ya lo había hecho, saqué 4000 puntos, saqué oro, está bastante bien, no, si no muchos pueden sacar menos, Prueba de derrape en auto de carrera, conversión en dos ruedas o más, en los cuatro ruedas, ya, cargando, bueno, a ver, ahora sí, ahora sí, bueno, opción de conducción, a ver, acá, cuando se de conducción, les recomiendo usar automáticos regulares, blandos y nubes, ¿eh? No, 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 no puede ser, o sea, siempre, pásalo, cualquier cosa lo corto, eh, no, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, y no, cero, me está jodiendo, bueno, a ver, vamos a cortar porque ya estoy cansado, bueno, ahora sí va a la puja, sí, no, no, no es muy difícil esto, pero ahora, vamos a cortar, 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 y, qué incómodo eso, está muy bien, ahora sí, está muy bien, ahora sí, está bien, peores, y lo que hemos, lo que hemos, lo que hemos, lo que hemos hecho, y ahora sí, lo que hemos hecho que... ¡Qué más fuerte, jajaja! No, no, jajaja, no, no. No, vamos a cortar, vamos a cortar. vamos a hacer la prueba no esta bien este auto, ahora si y lo tenemos hoy 728.296 7296 200 me impresionan un poquito menos un poquito menos un poquito menos de lo que había metido 3.742 puntos no esta nada mal no chicos la verdad que me cansé de intentar 50 veces este pozo autos eco superados lo hicimos entre ese minuto 0 y 2 lo que tuvimos que intentar, los intentos no cuesta eh hasta el próximo video, adios no 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 no